Una de las preguntas que se hacen muchos y muchas autodidactas es en qué orden estudiar la teoría musical. Y es que es un montón de información, más aún si es de los que tienen ese mal hábito de estudiar por YouTube. Y a veces eso puede confundirnos más de lo que aprendemos o tal vez nos estemos saltando algunos conceptos esenciales que serían de mucho mayor impacto en este momento del camino. Hoy mostraremos una de las vías posibles, uno de los caminos del orden para estudiar teoría musical, desde lo básico a lo intermedio avanzado. Estás en el canal de creciente.net donde semana a semana compartimos información de valor para crear más y mejor música. Si te interesa desarrollarte como compositor te invitamos a seguir la página creciente.net, a suscribirte al canal, darle a la campanita y darle manito arriba para apoyar a que nuestra labor salga a flote. Veamos entonces en qué orden estudiar la teoría musical según mi humilde opinión. Tal vez lo primero es definir qué es lo que consideramos como teoría musical. Desde una visión más amplia la teoría musical sería todo el cúmulo de conocimientos, este marco teórico que se aplica a la hora de crear o interpretar música. Y esto va a incluir las bases de todo, como los intervalos, la estructura, la escala mayor, pasando por la lectura y la rítmica, incluyendo todo el desarrollo de la armonía, sea clásica o moderna, el contrapunto, la orquestación, la instrumentación, etcétera. En el vídeo de hoy quiero mostrar un camino posible que va a abordar lo que conocemos como armonía moderna, bien de la práctica común moderna, en un lenguaje rock, pop, fusión, jazz si se quiere. Y como somos un canal dedicado a la composición nos vamos a enfocar en el camino que debería seguir un compositor que es lo que no le puede faltar. Pero antes de pasar a la hoja de ruta como tal quiero que hablemos un momentito sobre algo que considero muy importante. A mí me parece que inclusive más importante que el que estudiar sería el cómo estudiar. Uno de los casos que me encuentro muy a menudo y que considero que hay que evitarlo es el del estudiante generalmente con una inteligencia súper aguda que absorbe y absorbe conocimientos y tratados y libros y realmente lo comprende a nivel teórico, pero le cuesta aplicar. Al no tener esta vía directa de aplicación se pierden en elucubraciones teóricas, en progresiones teóricamente posibles o analizables desde este punto de vista, pero que no tienen un nexo, un hilo directo con la realidad musical. Y esto tiene que ver también con el oído, con el análisis de la música que escuchamos, entenderla realmente. Entonces para evitar este y otros síndromes si se quiere, yo propongo que el estudiar se debiese hacer enfocándose en cuatro pilares. El instrumento, el papel, los ejercicios, la creación, en el caso los compositores lógicamente, y el oído y la voz. En el instrumento tienes que abordar la parte técnica, el saber tocar lo que estás estudiando, es decir, si estás estudiando el campo armónico de do mayor, bueno, en la parte del instrumento te toca aprender distintas disposiciones para disponer esos acordes, enlazarlos de diversas maneras, buscar otras posibilidades, todo lo que corresponde a la práctica instrumental al poder llevar a tierra esto que estudias teóricamente. Con el papel me refiero a los ejercicios, que son como los abdominales, algo que en realidad no nos gusta hacer, pero que nos hace súper bien, porque nos mantienen rápidos a la hora de calcular. Tenemos que tener una claridad absoluta de la interválica, por ejemplo, de la construcción de acordes, qué notas tiene este acorde, qué notas tiene este otro acorde, y así. En el caso de los compositores, tenemos que crear, no podemos quedarnos en un concepto sin aplicarlo. Muchos dicen, uy, sí, pero si la escala mayor, la tonalidad mayor es súper fácil, sí. Pero, de eso, muchos que dicen eso, no todos son capaces de crear una música pequeña, efectiva, completa, interesante, con una melodía y una armonía y una rítmica, que tengan un buen flujo, utilizando solo la escala mayor. Entonces, ¿a dónde queda el discurso? No puedes fallar a la hora de aplicar, porque si no, todo lo que estudias se va para abajo. Y por último, a la voz cantada y al oído, la audio perceptiva. Poder reconocer los conceptos cuando suenan en una canción que escuchas en la radio, poder oírlos en tu cabeza y saber más o menos qué es lo que estás escuchando, y poder entonarlo, cantarlo. Desde nuestra perspectiva, una de las mejores maneras de entrenar tu oído es cantar, entonar acordes, entonar escalas, entonar los modos, todo eso. Y, de hecho, nuestro curso audio perceptiva es el método que tiene de entonar. Como moraleja, nunca más que es un pedazo más grande del que te puedes tragar. O sea, no te abrumes con conceptos, con conocimientos y todo, si en realidad no los has digerido todavía. Hay un proceso de digestión de eso que se va a demorar. Tienes que tener paciencia, tienes que tener sistema. Siempre un estudio organizado, paciente, que se dé tiempos realistas, va a ser mucho mejor que un estudio demasiado acaballado de intentar comérselo todo de una. En ese sentido, nunca intentes llegar demasiado pronto a tu objetivo. Sería como intentar cocinar un pan más rápido. Que va a quedar crudo por dentro. Bueno, vamos a la parte suculenta. ¿Cuál sería este camino? Lo primero es la teoría musical básica. Los nombres de nota, bien, en varios ordenamientos distintos que por ahí tengo un video al respecto. Los intervalos, que ahí tienes que quedarte un rato porque es algo que, si bien tiene su complicación, necesitas tenerlo al 100% en todo lo demás. Si tú solamente te enfocas un mes a estudiar interválica y tenerla re clara con eso, de verdad que te estás adelantando un montón de trabajo de lo que viene después. Porque si fallas ahí, vas a fallar lo otro. Conocer la formación de acordes básicos. Y ahí viene la parte donde decíamos, hey, al papel. Tienes que construir los acordes al papel. Conocer las escalas mayores, la estructura de las escalas mayores, el famoso tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Eso entender bien a qué se refiere. ¿Cuál es la estructura interválica de la escala mayor? ¿Cómo se construye otra escala mayor como sol mayor? ¿Cómo se construye re mayor? Y en ese sentido, conocer el círculo de quintas. Esto para mí sería como lo más básico, lo que tendrías que dominar. Después yo diría que es esencial pasar por la lectura, aunque sea un poquito. Y ahí no se asusten los que son anti-lectura, anti-partitura. Porque está bien, no vamos a llegar al mismo nivel de un violinista que tiene que leer todos los días o de un músico de orquesta que lea a primera vista porque es su trabajo. No, no es necesario. Pero sí leer un poquito te va a ayudar para entender mejor los conceptos teóricos. Porque es la manera más eficiente de disponer información musical, lógicamente. Y te va a ayudar mucho también para la rítmica. Entender un poco de lectura rítmica es esencial. Porque nosotros, lo queramos o no, nos basamos en el paradigma rítmico de la subdivisión. Y eso se entiende mucho mejor cuando lo lees. Así de simple. Y en este punto es donde conviene estudiar un instrumento y aplicar estos conceptos. Es decir, si tú estudiaste interválica y te quedaste ahí un rato, bueno, llévalo a tu instrumento. ¿Bien? Toca distintos intervalos en tu instrumento. Explora cómo suenan, explora su sonoridad, ve qué puedes hacer musicalmente con ese concepto. Si estás viendo la escala mayor, toca la escala mayor, subiendo y bajando pero también en zigzag o también por terceras tal vez. O quizás más libremente improvisando un poco con esa escala, tratando de explorar su sonoridad, de buscar sus posibilidades. Porque no es tan chiquito, es un mundo súper enorme, aunque sea de una escala muy rematadamente conocida. En la medida que avanzamos en la teoría básica, nos vamos adentrando en lo que conocemos como armonía. La ciencia, si se quiere, de la combinación de acordes, el tema de las tonalidades, las funciones tonales, qué jerarquía hay entre los distintos acordes que son parte de una tonalidad, qué es una tonalidad para empezar. Hablamos de los acordes que se pueden conformar con una cierta escala y qué relaciones y jerarquías tienen entre sí. Entonces esto también, llevarlo a tu instrumento. Si se quiere, de manera no tan obvia como las que conocemos siempre. ¿Bien? Bueno, no puedo tocar mucha guitarra porque tengo el dedo accidentado. Un poquito de conducción de voces aquí viene genial y trata de llevarlo al instrumento. ¿Bien? Cuando ya entendemos bien la tonalidad mayor, podemos pasarnos al tema de las escalas menores, las relativas menores y qué pasa con el dominante, que es un temón en la tonalidad menor. ¿Qué pasa con los dominantes en menor? Eso tiene que ver con la escala menor armónica, la escala menor melódica y todo aquello. Entonces, aprender a oír, a percibir la escala menor, su sonoridad y la sonoridad del dominante en menor, que es un poquito distinta. Y ahora, una vez que dominamos la tonalidad mayor y menor, más o menos, los campos armónicos, deberíamos plantearnos qué tanto dominio tenemos a nivel melódico. Porque no puede ser que nos encerremos en estudiar armonía y no tengamos claros principios básicos de la construcción de una frase, de qué es una nota de paso, por ejemplo, cómo es esto de la curva o el contorno melódico, cómo usar los arpegios, por ejemplo, que son una piedra fundamental de casi cualquier melodía. Esto te va a ayudar a crear mejores melodías en general. Y las escalas pentáfonas o pentatónicas están buenas, funcionan en este punto, pero no abuses de ellas, a menos que quieras sonar como todos. Y en este punto deberías tener claridad de qué es el acorde de séptima de dominante, ¿cierto? ¿Y qué función tiene? ¿Por qué tiene esa tensión? ¿Qué onda el tritono que aparece entre medio? Todo eso. Siguiendo con la parte melódica, es esencial entender el funcionamiento de las tres escalas menores. ¿Bien? ¿De por qué están estas y por qué son dos las de dominante? Digamos, la menor armónica y la menor melódica. Entonces entender cuándo se usa cada una es parte de y saber de oído entender cuándo puede funcionar una u otra. Y no dejemos de lado el ritmo. ¿Conozco realmente las cifras de compás más usuales? ¿Puedo crear un patrón rítmico interesante, rico, con una cifra de compás de cuatro cuartos, tres cuartos, seis octavos, como mínimo? ¿Deberíamos ser capaces de crear un buen acompañamiento? Y aquí, si aún no dominamos el tema de las disposiciones abiertas y cerradas y de las inversiones, sería muy bueno que lo estudiemos en nuestro instrumento. En la guitarra, entender las inversiones de una tríada mayor, por ejemplo. Que eso después, cuando aprendamos acordes de séptima, lo vamos a tener que hacer. Y es más difícil, entonces está bueno comenzar aquí y no dejarlo para el final. O las tríadas abiertas. Qué bonito. Y eso es un acorde. Y ojo, que no es necesario conocerlas todas, pero sí tener un vocabulario no tan estrecho ni tan limitado. Y algo que tiene mucho que ver con eso es la conducción de voces. Entender un poquito, estudiar un poquito qué es esto de la conducción de voces, qué son las quintas paralelas, cuáles son las mejores prácticas a la hora de conducir voces, porque eso te va a servir un montonazo también y es un buen punto para estudiarlo. Si bien en la armonía moderna es un poquito menos protagónico que en la armonía tradicional, donde la conducción de voces es casi todo, en este punto sería sensato estudiar cómo armonizar una melodía. Bien, porque siempre partimos desde la armonía y después creamos una melodía encima que usa sus notas y un par de notitas de paso, etcétera. Pero armonizar o rearmonizar una melodía ya dada con tríadas no es una tarea tan sencilla como parece. Y la verdad tiene más de por medio más trabajo que teoría. O sea, hay que hacerlo muchas veces. Y en este punto ya podríamos empezar a hablar de los dominantes secundarios, que es una de las primeras instancias en armonía en donde aparecen notas ajenas a la tonalidad. El problema, o más que el problema, es que muchos se lo estudian, pero no le sacan el jugo a sus posibilidades melódicas. O más que todo, a las restricciones que plantean a nivel melódico. O sea, si yo tengo... Tengo que tener eso aquí. Ya me metí en otro terreno, pero es cierto que tenemos que entender qué pasa melódicamente con los dominantes secundarios. Y este para mí es un buen punto para hablar de intercambio modal, mayor-menor, en donde yo puedo estar en Fa mayor y pedir prestado algún acorde a Fa menor. Qué bonito, ¿eh? Nuevamente tenemos una responsabilidad melódica de por medio. Y aquí no es para nada mala idea darle un tiempo de estudio a las líneas de bajo, cómo se construyen, estudiar un par y ver que es una segunda melodía y que se comporta muy parecida a una melodía, pero con algunas restricciones específicas. Y por otro lado también está bueno plantearse, bueno, ¿cómo se hacen las segundas voces? Esto del Sol y a dos voces. ¿Cómo funciona? ¿Qué restricciones tendría que ponerme? Todo eso. Y ahora ya está bueno tomar acordes de séptima, ¿cierto? Si antes llegábamos a tres notas, ahora tenemos también una séptima. Entonces aquí nuestra riqueza armónica crece dramáticamente y como ya tenemos dominio de las tríadas, las entendemos bien, inversiones, sabemos conducirlas y todo, se nos va a hacer muy fácil y vamos a sacarle el jugo por mil. Dentro de esto también tenemos los acordes con sexta, los suspendidos, todas esas otras especies. Ojo con la melodía con estas nuevas especies. Aquí nos viene bien hablar de notas extrañas a la armonía que serían retardos, apoyaturas, bordados, notas de aproximación cromática, enclosure, etcétera. Todos conceptos que tienen que ver con las disonancias y con justificaciones lineales para algunas notas. Entonces aquí te sacas el prejuicio ese de ¡Ey! que tengo que pensar en escalas. ¿Qué escalas usan acá? ¿Qué escalas usan allá? Bueno, muchas de las sonoridades que estás buscando en tu cabeza en realidad no vienen de escalas, sino de justificaciones lineales como el enclosure. Todo eso son simplemente disonancias, no es una escala. Y ya que avanzamos en nuevos conceptos armónicos y melódicos, no nos podemos quedar atrás con la rítmica. Ya está bueno que estudies el tresillo, que estudies la síncopa y todas sus posibilidades, que tenemos un video en el canal de hace poquito, que también te estudies esto del swing, la corchea swing, la sensación de swing, el swing feel. Esto llevado a la práctica nos va a ayudar a que nuestra música suene más fluida. Y aquí se difurca un poco el camino. Por un lado tenemos la armonía modal y por el otro tenemos las relaciones funcionales más cromáticas, como los 2-5-1 y todo eso. En el caso de la armonía modal, yo diría que lo más sencillo de aplicar es tomar una tonalidad menor primero y incorporar algunos acordes de campos armónicos modales como el frígio. Bien, y tal vez el dórico. Por poner algo. Entonces ahí te puedes ir acostumbrando a esa sonoridad. Menor natural, más frígio, más dórico. Y puede ser con dominantes y todo. Y después ya vas llevando a la armonía modal ya más de plano, que sería, no sé, hablar de un do-lidio, hablar de un do-mixolidio. Por ponerte un ejemplo, X. Y ahí nos vamos a ir más a relaciones de color distintas de las relaciones de la armonía funcional. Y en concreto nos vamos a alejar un poco de la función de dominante. Y por el lado de la armonía funcional ya más cromática tenemos el tema de los 2-5-1 y que podemos estar aquí. Pero a veces vamos a ir como casi modulando, como una modulación transitoria a través de un 2-5 de algún grado. Es como un dominante secundario pero extendido. Y después, lo mismo, pero vamos a incorporar el concepto de dominante de sustituto tritonal. Sustitución tritonal, ¿bien? Que es un dominante que se reemplaza por uno que está a un tritono de distancia. Entonces empiezan a aparecer esos conceptos por este lado. Y también está el tema de los disminuidos de paso. Etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene que ver, claro, con la expansión de la función dominante. En cierto sentido es opuesto a la armonía modal en donde es como la negación de la función de dominante. Aquí estaría excelente explorar las cifras de compás irregulares, 5 octavos, 7 octavos, todo eso, 7 cuartos, etcétera, como para tener algo a mano, más diverso, ¿cierto? Y por otro, cuando te toque, cuando tengas que tocar algo en esa métrica, no te sientas como un pollo sin cabeza. También está bueno aquí meter quintillos, sietecillos y agrupaciones estas irregulares. Y ahora, recién desde mi perspectiva, está bueno ya ir a la parte de escala acorde. Porque si no, cuando a ustedes les dicen oye, no, todas estas escalas, se pierden un montón. Y pierden un montón de tiempo practicando escalas que en realidad les van a servir poco. Entonces, para mí, aquí es donde se tiene que estudiar la escala acorde. Y decir, bueno, este acorde lleva a esta escala y este otro acorde lleva a esta escala, que es una visión relativa, ¿bien? Vamos a utilizar los siete modos básicos y vamos a utilizar también los modos de la menor melódica, algunos, en general, todo lo que sea mixolidio bemol 9, mixolidio bemol 9, bemol 13, también la lidia con bemol 7, la mixolidia bemol 9, sostenido 9, bemol 13, todo eso. Para mí, aquí viene, e inclusive, no ir tan lejos, no ir y decir, hey, tengo, no sé, ocho escalas de dominante, sino que quedarse primero en algunas, absorberlas y masticarlas de a poquito. Y para mí, lo más importante aquí, es aprender a determinar las tensiones. Entonces, para yo saber que si tengo acá mi cuarto grado, lo puedo hacer con una tensión lidia. ¿Bien? O que si yo le pongo esta tensión lidia a la tónica, lo estoy convirtiendo en lidio. Y así, conocer el tema de las tensiones, de los acordes extendidos, las novenas, las oncenas y las trecenas que llevaría cada acorde al extenderse, si es que lo quiero extender. Y ya dominando esto, bueno, podemos irnos a las superposiciones de trías o de escalas, inclusive. Y el por qué yo, sobre un do más siete, puedo cantar un acorde o tocar un acorde de mi menor siete, para que se forme un acorde de do más nueve. Esa sería una superposición, ¿cierto? Cuando yo cantaría inclusive la escala pentáfona entera de mi. Y de acá ya nos podríamos pasar a temas más complejos, como las estructuras superiores, bueno, el estudio del contrapunto en general, los campos armónicos de ya estos modos más exóticos, como el frigio de sexta natural, un montón de cosas sobre el arreglo, la orquestación, los acordes en bloque, el sistema de barrijarris, hay un montón de cosas. Pero hasta aquí ya hay un nivel intermedio sólido, y eso es lo importante. No son caprichos, sino que es algo obtenido a pulso. Obviamente es todo un mundo y probablemente se me escaparon algunas cosas. Me gustaría que en ese caso te atiendes a comentar y te vamos a leer con mucho gusto. Si estás comenzando, tenemos varios recursos para ti en creciente.net, tenemos un libro de teoría musical básica y las nuevas cápsulas, un formato de 5 a 10 minutos en el que damos información esencial y ordenada. Y si ya estás en un nivel intermedio o llegas buscando una guía, un camino, únete al círculo de creadores, que es la estructura de aprendizaje de creciente, que justamente sigue esta estructura que te he mencionado durante el video, que nosotros ponemos toda nuestra energía en que sea ordenada, que sea un camino lógico, completo, que no queden lagunas, bien, que sientas que realmente estás dominando los temas y que si te plantan a aplicarlos, lo vas a poder hacer. Tú lo decides, toda la información la encuentras en creciente.net. Nos vemos en el próximo video donde vamos a seguir abordando este tema ya que estamos en el mes de la productividad musical en creciente. Vamos a hablar del uso del metrónomo, el correcto uso del metrónomo. Nos vemos en el siguiente video. Un abrazo.